Hoy, el equipo intenta crear uno de los diseños más complicados de Leonardo. Construir un tanque que diseñó Leonardo da Vinci. Está pensado para disparar un gran número de cañones en todas las direcciones posibles. Una idea genial. Y la rueda de da Vinci necesita una reinvención. He encontrado algo mal. Creo que da Vinci planeó colocar una trampa en su tanque. No creo que funcione. Va a funcionar, tío. No, ni de coña. Cuando las herramientas empiezan a romper, los ánimos se caldean. ¿Has roto la cuchilla? Allá va. ¿Podrá el tanque de da Vinci cobrar vida desde las páginas del pasado? ¿Listo? Cuando quieras. ¡Mira eso! Leonardo da Vinci. El verdadero hombre renacentista. Maestro de la ciencia. Maestro de las artes. Maestro de la guerra. Sus diseños revolucionarios podían producir una destrucción sin parangón. Eran las armas más avanzadas de su tiempo. Aunque no hay pruebas de que se llegasen a construir. Hemos reunido a un equipo de cuatro constructores. Estos expertos pondrán a prueba los planos del maestro del siglo XV, usando los materiales de la época de la Vinci. Fui marine y tengo un graduado en bellas artes, diseño por ordenador y metalistería. Ahora tengo una empresa de robótica y animatrónica. Sé lo necesario para construir máquinas complejas. Como artista y diseñador mecánico, entiendo la manera de pensar de da Vinci. Siempre me ha encantado la ingeniería mecánica. Cuando trabajaba en McDonnell Douglas, diseñaba componentes para satélites. Da Vinci me resulta inspirador. Superó los límites para inventar cosas geniales, pero además inventó cosas que serían útiles. Soy artista y creador, y hago muchos trabajos de arte público a gran escala. Nada de menos de seis metros. Siempre he admirado a Da Vinci. Quiero crear lo que él dibujó y voy a hacer que funcionen por él. Soy carpintero y llevo trabajando con madera desde que hice mi primer car con siete años. Me encantan los retos. Inventar nuevos métodos para crear cosas. Con el tiempo he aprendido estudiando a Da Vinci. Era un adelantado a su tiempo y posiblemente al nuestro. Tienen las herramientas y el talento para usarlas. Los inventos de Da Vinci. Bueno, ¿qué creéis que va a ser? Será algo que flote o que vuele. O que reviente cosas. O que reviente cosas. Vale. Solo hay un modo de averiguarlo. Doc, ¿estás ahí? Me alegra veros. Igualmente, Doc. ¿Qué plan hay para la semana? Bueno, el plan para esta semana es hacer un tanque que diseñó Leonardo Da Vinci. Me encanta, excelente. Soy profesor en la Escuela de Medicina John Hopkins. Y también soy experto en Leonardo Da Vinci. Doy un curso sobre Leonardo, lo he estudiado toda mi vida y he publicado varios artículos sobre él. Tengo más de 700 libros sobre Leonardo. Os explicaré qué estáis viendo. Este es uno de los diseños más impresionantes de Leonardo. Como veis, hay algo escrito a mitad de página en diferentes sitios. Describe cómo es la disposición interior, que tiene unas manivelas que se giran manualmente y hacen que se muevan las ruedas. Y luego dice que se necesitarán ocho hombres para hacer que gire y para perseguir al enemigo. En la parte inferior derecha dice, atraviesa las filas enemigas, pero se debe complementar. Pero nunca llegó a construir este tanque, ¿estoy en lo cierto? No sabemos si lo construyó o no. Lo que sí sabemos es que el diseño está en sus manuscritos. Sin duda fantaseó con él, estaba en su imaginación. Esta idea del tanque es tremenda. Es una idea genial y va a ser un gran proyecto. ¿Tú qué dirías que es madera o metal? Leonardo seguramente disponía de gran cantidad de madera y otros materiales y tenía mucha experiencia trabajando el metal. Así que tenéis la libertad de determinar qué puede ser más funcional. Entonces podemos construirlo tal y como lo haríamos hoy, siguiendo su boceto. Vuestra tarea consiste en darle vida a este dibujo. Pero más que eso, intentad ser Leonardo. Sentid su espíritu y tratad de crear algo a lo que él mismo querría darle vida. Y buena suerte. Gracias. Va a ser difícil. Por eso estáis ahí y yo aquí. Ya. Te mantendremos informado. Cuídate. Vaya, es una pasada. Hay algo que me tranquiliza y es que no es necesario que sea totalmente de madera. Desde el punto de vista de la ingeniería, la madera no soportaría tanto peso, así que no puede ser todo de madera. Cierto. No creo que se pueda. Pero Doc dijo que podíamos usar metal. Yo lo que haría es diseñar una estructura de acero para soportar los cañones de alrededor. Te sigo. Y después podríamos hacerlo en forma de tipi. Es un tanque. Pesa una tonelada. Bueno, probablemente pese unas tres o cuatro. Así que utilizar una estructura de acero es una buena idea. Tú dibújalo. Nosotros vamos a buscar las herramientas y nos vemos en un rato. Gracias, Alex. Hasta ahora. El doctor Pessner nos ha dado la tarea de construir este gran tanque, una de las máquinas de guerra de Da Vinci. Lo que pienso cuando parto de un boceto en dos dimensiones es que me estoy metiendo en lo que pensaba Da Vinci. Está pensado para avanzar en el campo de batalla y para abrir un camino desde donde parte hasta donde llega. Lo primero que pienso diseñar es la base. Tiene que soportarlo todo. Tiene que soportar los ejes, el engranaje, tiene que soportar 36 cañones, por no hablar de ocho personas, balas de cañón, pólvora, etc. Así que la base no puede venirse abajo. La estructura del tanque es análoga a la de un tipi. Voy a usar 20 varas para soportar todo el peso de esta armadura. Sin duda uno de los aspectos más importantes es el mecanismo de transmisión. He estado mucho tiempo centrándome en los engranajes y en este mecanismo de manivela que Da Vinci incorporó al diseño. Creo que he encontrado algo mal. Vale, ¿qué tenemos? En primer lugar, creo que Da Vinci planeó colocar una trampa en su tanque. ¿Dónde? Bueno, si coges la manivela y la giras de manera normal, estas ruedas se mueven en esta dirección. Y girando el engranaje, estas ruedas se mueven en esa dirección, así que básicamente tienes un efecto de rotura. Lo que hay que hacer es poner esta allí, ¿no? Hay que hacer lo mismo en ambos lados. Por aquel entonces no existían las patentes, así que... ¿Qué haces cuando eres un maestro inventor y temes que alguien te copie tus obras? ¿Por qué no incluir un par de fallos? No hemos empleado mucho tiempo en la rueda, pero podemos tenerlo en cuenta. En toda esta maquinaria, las ruedas tienen que ser la parte más importante, ya que todo el conjunto va a estar sostenido por cuatro puntos. Las propias ruedas. Vamos a empezar con la base. Tiene que ser resistente, ya que debe soportar todo el peso. Hay partes básicas en las que podemos trabajar ya mismo. Te sigo. Hay secciones de madera en las que se puede trabajar de inmediato. ¡Vamos! ¡Rock and roll! Yo empezaré con el metal. Yo con la madera. Muy bien, vamos. Lo que tenemos aquí son barras de 2,5 por 2,5. Esto nos dará toda la resistencia que necesitamos para el suelo. Lo que vamos a hacer es coger unas cuantas y curvarlas para poder hacer un círculo de 5,5 metros de diámetro. Como podéis ver, el acero viene en tramos rectos de 6 metros de largo. Cuando se las envíe a los chicos de metalistería, ellos las curvarán con una gran prensa hidráulica y saldrán con el radio adecuado para lo que necesitamos y así podremos soldarlas, hacer nuestros círculos y empezar a construir la forma a partir de ahí. ¡Bien! ¡Fantástico! Tiene 6,7 metros de largo, calculo. Es absurdamente grande. Nos acaban de traer algunas de las piezas metálicas. Ya tenemos los aros. Ahora deberíamos dibujar un esquema en el suelo. Ahí lo tienes. Después las pondremos encima para ver si están correctas. Ahora puedes hacer el cuadrado y luego haces al tipo en el medio. ¿Cómo me ves? ¿Se inspiró en ti? Sí, le serví de inspiración. Pero ahora no me quiero desnudar. Te lo agradecemos. Ya. Esta cosa va a ser enorme. Que quede perfecto. Así va a quedar todo. Perfecto. Justo en el clavo. Me gusta que todo sea exacto y preciso. Así que es importante que me quede perfecto. En cuanto lo suelde, tendremos un círculo perfecto y resistente. Dos, tres, arriba. Un minuto, chicos. ¿Aguantáis? Sí. Vale. ¿Te gusta? Esperad, esperad. Ahora lo bajamos. Déjalo caer así. Pero no demasiado fuerte. Aún está caliente. Ahora vemos con qué seguimos. Dejad que traiga mis planos a ver dónde pongo estos bloques. Bueno, tenemos un círculo al menos. Genial. Llevo mucho tiempo centrándome en las ruedas y he pensado en varias posibilidades. Todas de acero, de acero cortado con láser, híbridas de madera, etc. Para impulsar algo tan grande, con tanto peso, harán falta unos materiales muy consistentes. Sinceramente, es un reto en el que hay que pensar, ¿esta cosa se va a mover realmente? A continuación, las ruedas del tanque toman forma. ¡Tachán! ¡Una rueda! Y Alan comete un costoso error. ¿Has roto la cuchilla? Estamos diseñando el tanque de Da Vinci. Va a pesar muchos cientos de kilos. Una de las cosas en las que he estado pensando es en usar rodamientos. Doctor Pessner, ¿cómo va el día? Soy Alan. Genial, gracias. Si tienes un minuto, necesito ayuda. Claro que sí. He pensado en ruedas de madera, ruedas de acero, ruedas de radios, ruedas de eje, en todo. Y no importa qué tipo de ruedas use, lo que quiero usar aquí es algún invento moderno. Quiero usar rodamientos, tal vez, para que el tanque se pueda desplazar. Tengo buenas noticias para ti. Los rodamientos pueden parecer una solución muy moderna, pero Leonardo Da Vinci fue quien los inventó. ¿La invención del siglo XX fue inventada por Da Vinci? Sí, como lo oyes. Déjame que te muestre algunos bocetos que nos dejó Leonardo. Lo primero que tiene es un dibujo de un eje vertical que baja y se asienta en un pequeño hueco con tres bolas. Aquí tienes toda una serie de bolas, tanto en la vista lateral, arriba a la izquierda, como a la derecha. Y todas estas bolas se acercan unas a otras, pero sin llegar a tocarse entre sí. Y después tiene otro, que no es más que un gato de tornillo moderno. Y en el gato puedes ver otra vez los rodamientos en la vista lateral. Así que puedes añadir rodamientos a tu diseño. Los rodamientos reducen el rozamiento y ayudan a que se atenúe parte del peso. Así que es una noticia fantástica. Estos son unos espaciadores para los siguientes travesaños que irán aquí. Y esta es la cavidad para la rueda. Dale un golpecito. ¿Hacia ti? Sí. Ya está. Si estuviese descuadrado, las ruedas no rodarían bien. Y tendría esta enorme cosa, tambaleante, rodando calle abajo. Ya está. La base está lista. Ahora solo tengo que conseguir que ellos me hagan unas ruedas. Alan. Eh, ¿qué pasa, tío? ¿Tiene ruedas para mí? Sí. Me voy a decantar por la madera con el eje de acero. Vale. ¿Te parece? Dame los planos. Ahora vamos a empezar a hacer cuatro ruedas. Virtualmente vamos a hacer un neumático de cuatro capas. Cada una de dos centímetros y medio. Vamos a hacer las ruedas de diez centímetros, así que vamos a tener que cortar cuatro de estas. Y después las pegaremos una a la otra. Estamos haciendo las ruedas igual que podría haberlas hecho Da Vinci. Usamos un clavo y una cuerda para dibujar un círculo y lo cortamos con una sierra. Da Vinci no tenía una sierra como la que tenemos nosotros, pero si hubiese tenido una, la habría usado. Un radio de Da Vinci, ¡listo! Si unes estas planchas con cola, nada podrá separarlas, no usando esta cola para madera. El último piso de la tarta. Así. ¡Tachán! Una rueda. Listo, arriba. ¡Oh, tío! ¿Vas bien? Sí. Esto es un bloque macizo de metal de 7x7 hecho en los Estados Unidos. Te estás poniendo rojo, tío. Quiero ver cuánto pesa. Te apuesto a que pesa entre 140 y 180 kilos. Vamos a cortarlo en trozos de unos 9 o 10 centímetros, ya que necesitamos de 8 a 12 trozos. Esto es lo que va a albergar los rodamientos de los ejes. De momento cortadoce. Hecho. Desde mi punto de vista, esto es todo trabajo preliminar. Y cuando esté terminado, bajaré al taller para ver dónde puedo ayudar más. ¿Tienes otra cinta métrica por ahí? Sí. ¿Tienes otra? Hay una allí. Sé utilizar estas máquinas. Y estoy haciendo el trabajo igual de bien que los demás del equipo que usan las mismas máquinas. Pero al mismo tiempo, creo que no me den capaz de manejar las máquinas. Y se me quedan mirando preguntándose si voy a hacerlo bien. Esto es muy difícil. Estoy apoyando todo mi peso sobre el acero y las cuchillas apenas lo atraviesan. Cortar este bloque es un trabajo excesivo. Estoy intentando emplear la función automática de la máquina. Se conecta a un compresor que lo que hace es empujar la cuchilla hacia abajo. Así que trato de calibrar la máquina para que se active esa función automática. ¿Has roto la cuchilla? ¿Estabas usando el aire otra vez? Una combinación de aire y manual. Ya, pues el aire nos ha matado. Es un fastidio. Le dije que no usase el aire. El aire tiende a bajar la cuchilla rápidamente y con potencia. La vuelve... ...inestable. Hay que sacarla de aquí. Sirve para remover. Bueno, la hoja no cortaba, así que... ¿Literalmente? Y esta es la cita para hoy de Leonardo da Vinci. Lo que temen los hombres perece, pero no tanto en el arte. Gracias, Leonardo. Inspirador. Vale, a currar. La hoja de la sierra se rompió, así que les pedimos a Mike y a Frank Ballard que nos echasen una mano. Estos tíos son buenísimos. Haremos que los rodamientos encajen. Son propietarios de un taller de CNC, que es un mecanizado por control numérico computerizado. Introducen nuestras coordenadas y nos fabrican las piezas mucho más rápido que nosotros. Aquí tenéis una pieza recién salida de la máquina. Y si os fijáis en el dibujo, veis que la pieza es igual. Aquí está el rodamiento. A ver si encaja. Listo para montarlo en el tanque. Después del incidente de ayer con la sierra, me he dado cuenta de que hay mucho trabajo por hacer y que necesito ayuda. Así que he llamado a un amigo mío, Jürgen. Lo he llamado para que nos eche una mano. Es como si fuese otro yo. Sabe mecanizar, soldar, diseñar... Sabe hacer casi todo lo que sé hacer yo y algunas cosas mucho mejor. Así que Jürgen es nuestro hombre. Me pidieron que mecanizase las piezas para el conjunto de engranajes de cilindro. Tenemos estas planchas que llevarán una serie de barras alrededor, conectando una con la otra. Parecerá una jaula de pájaros o algo así. Es el mecanismo estándar de engranaje que hizo Da Vinci. Lo que voy a hacer con este pequeño montón de planchas es perforar este patrón. Ya está. Es una de las primeras planchas para la jaula de engranajes. Ahora voy a montar el conjunto de engranajes. ¡Uf! Está caliente. Lo primero que voy a hacer es coger las planchas que perforó Jürgen y los vástagos que Alan cortó y construiré el engranaje del cilindro. La gente no se da cuenta de lo mucho que cuesta hacer algunas de estas cosas. Y hay otras cosas que a veces tienes que hacer solo para fabricar otras cosas, como esto, que es un patrón. Los llamamos patrones, pero son... una herramienta que hacemos partiendo de cero. Tengo una pequeña montura para esta, otra montura para esta, paso el vástago entre las dos y cuando está dentro, sé que todo está en el lugar correcto. Ya puedo soldarlo. Estoy feliz. Ahora sueldo las planchas y los vástagos para hacer cuatro engranajes. Uno para cada rueda. Ya está. Ah, encajan perfectamente. Y los fijo a los montantes, usando los enganches que los Ballard de CNC hicieron para nosotros. Un momento. ¡Oh, mira eso! Es imposible que quede mejor. ¡Perfecto! Ahora van a fijar los engranajes de cilindro a las barras del cigüeñal que cortó Flash. Eso es, muy bien. ¿Listos? Vamos allá. Uno, dos... En cuanto tengamos el conjunto de engranajes en marcha, podremos colocar las ruedas y así ya podremos probar todo el mecanismo de transmisión. ¿Esperando por la rueda? No, estamos esperando por una rueda. ¿Vale, amigo? A continuación, Flash y Bill aprenden a contar hasta 40, pero se quedan cortos por uno. Veo un ligero problema. Hay espacio para 39 espigas y necesitamos 40. No va a funcionar. Es importante que los chicos hagan el agujero en el centro exacto de la rueda. Para que esta máquina se desplace sin problemas, debemos asegurarnos de que el centro está bien tomado, que el eje está en el lugar correcto y que todo está bien sujeto. Será un reto para ellos porque tienen que atravesar mucha madera. Ahí está. Así me gusta a mí. Entra. Genial. Ahí está. Ahora solo faltan los agujeros para las espigas del engranaje. Hay 40 espigas en cada rueda. Es importante que las espigas no se deterioren. Y Leonardo escribió sobre ese problema. ¿Qué pasaría si se rompiese una? Sería un desastre. El sistema de engranajes podría estropearse y no funcionaría. ¿Qué pasaría si se rompiese una buena cantidad de poxy y meter los vástagos en la rueda? Vale. ¿Listo? Sí. Venga. Esta cosa es asquerosa. Sí. Bueno, ya está, amigo. Ahí lo tienes. Rueda número cuatro. Ay, madre. Veo un ligero problema. Terminando con la cuarta rueda nos topamos con un gran problema. Nos dimos cuenta de que solo hay espacio para 39 espigas y no 40. Y necesitamos 40. Dividimos la diferencia. ¿Cuál es? Divídela. No va a funcionar. Va a quedar muy justo. Seamos sinceros. Demasiado. ¿Cuánta distancia crees que va a rodar este tanque? Se bloqueará al dar una vuelta. Se moverá cuatro metros. Veo tus cuatro metros. Apostamos. Te diré una cosa. Diez pavos y llega a los cuatro y medio. Esto va a funcionar. Funcionará. Va a rodar. Le he apostado que va a rodar cuatro metros y medio y rodará cuatro metros y medio. Estas ruedas rodarán. Ahora estamos en un momento en el que podemos montar muchas de estas cosas. Venga, arriba. Despacio. En cuanto coloquemos las ruedas, podremos empezar a montar la transmisión. Tenemos todas las piezas, pero queremos, por lo menos, configurarlo todo y hacer un ensayo. Lo que sí hablamos sobre las ruedas es usar rodamientos. Leonardo diseñó rodamientos. Soportan mucho peso y ayudan a distribuir el peso equitativamente para que no haya fricción sobre ninguna pieza. Déjame colocar los rodamientos. Y eso es importante, porque queremos que esta cosa ruede mecánicamente lo más suave posible. Aquí es donde entra la ingeniería, todo el diseño mecánico y todo el trabajo artesanal. Esta es la prueba más importante, conseguir que este tanque ruede. Vale, suficiente. Esta es la rueda que tiene 39 y no 40 espigas. Quiero montar las ruedas y luego ya veré si esta es la única que tenemos que cambiar. Eso espero. Si una está mal, pero el resto funcionan, sería bueno. ¿Estáis listos? Es la hora de la verdad. ¿Tienes 10 pavos? No. Venga. Venid aquí. Sí, ya vamos. La hora de la verdad, amigo. La apuesta son 10 pavos por 4 metros y medio. Eso lo puedo medir con exactitud. Frank, cuando quieras. Atención. Levantando, levantando. ¿Listo? Casi está, falta poco. Ya llega. Ya pasó la marca. ¿Qué ha pasado? Estoy tan feliz. Supe desde el principio que iba a funcionar. Nunca lo puse en duda. Dame mi dinero. Se movió 4 metros y medio sin problema. A los 5 metros las espigas se desprendieron. Sí, de esa aún se sale, lo sabía. No creo que vaya a ser muy rápido. Lo suficiente. Y eso es algo a tener en cuenta en una batalla real. Si los caballos enemigos rodean a la caballería, ¿cómo se compararía con un caballo y con qué efectividad maniobraría? ¿Dónde lo ubicarías? Cerca de tu fortaleza, quizás. Pero se puede construir con éxito. Quiero oíros a los tres decirme que tenía la razón sobre esto. Tenías razón, dijiste 4 metros y medio sin... Muy bien, usaré más ruedas. Ahora estoy diseñando la estructura del tanque. Queremos que sea lo más robusta posible. No creo que la madera sirva para eso, así que el acero será la respuesta. En vez de tener solo uno o dos travesaños soportando todo el peso y toda la estructura, pondremos uno, dos, tres, cuatro, cinco por cuatro, pondremos 20 listones para soportar todo el peso de la armadura. Creo que eso debería bastar. Jürgen, Frank y yo empezamos la parte superior del tanque. Este anillo tiene seis metros y medio de diámetro. Es la estructura que nos va a dar el punto de anclaje para la cúpula, que será la parte superior del tanque. Es la pieza más grande. No sé lo lejos que podremos llegar con algo como esto, ya que es poco más ancho que un coche. Será muy interesante. Acabamos de soldar el anillo exterior, el más grande, de seis metros y medio de diámetro. Ahora hay que añadir estos soportes que salen alrededor. Tienen unos 37 centímetros de largo. Y después habrá otro anillo, el secundario, que irá por la parte interior. Lo que voy a hacer ahora es colocar los soportes y los montantes del cono superior del tanque. Todo esto forma la parte superior. Sube un poco más, Frank. Arriba. Tenemos que hacer esto 19 veces más. Y luego pondremos el anillo superior, que tiene metro y medio de diámetro, en la parte de arriba. Ya podemos colocar el anillo. Cuidado. Muévelo hacia arriba. Este es nuestro anillo de metro y medio. Vamos a colocarlo en su sitio. Y lo soldaremos. Ya solo nos quedan 16 más. Buena. Listo. Listo. Siguiente proyecto. Desde el principio no he dejado de pensar en el peso de los cañones. Pesaban mucho más en mi cabeza. Esta máquina está diseñada para llevar cañones en medio de un ejército. Es el único propósito. Y puesto que los cañones son un aspecto tan importante, voy a llamar a un amigo. Se llama Cap. Está acostumbrado a trabajar con cañones. Él podrá informarnos y ayudarnos. Ya sabes que estamos con el tanque de Da Vinci, ¿no? Sí. Tenemos que hacer un montón de cañones y estuve pensando... Veo que has traído cañones. Ven a echar un vistazo. Qué guay. Estos dos son avancargas. Pero creo que en nuestro tanque necesitamos unos retrocargas, porque no me imagino a personas yendo por fuera del tanque cargando los cañones. Lo cierto es que Da Vinci desarrolló el arma de retrocarga. Ah, bien. Y eso ayuda. La diferencia que existe con la avancarga es que en esta metes todo por delante. Vale. Con uno de retrocarga, que es como los cañones de hoy en día, la parte trasera se abre, metes la bala, cierras y disparas. Bien. Reunamos lo necesario y empecemos a hacer cañones. Muy bien. Bueno. Aquí está el tubo del cañón. Aquí la cámara. Vamos a cortar para la cámara de la pólvora. Esta es la recámara. Se cortará desde aquí hasta aquí con el tamaño suficiente para poder meterle la cámara de la pólvora y luego empujarlo para que se tope con el cañón. Cuando terminemos será solo un agujero. Da Vinci habría podido cargar los cañones y disparar al enemigo donde quiera que estuviese. Con un solo artefacto, Da Vinci lograba lo mismo que serían capaces de hacer entre 500 y 1.000 hombres. Cuando esto esté acabado, le soldamos este extremo y el cañón estará listo para disparar. Tengo algo que enseñarte. Hay un montón de piezas por aquí. Todo el fundamento de eso es esto. Me gusta. Bien. Aquí tenemos la recámara, los agujeros. Todo está soldado. Vale. Aquí tengo la bola. Bien. Pesa unos 900 gramos. Utilizaremos un trozo fino de cuero para envolver la bola y sellarla y después tendremos la copa con la pólvora. Esto va metido dentro. Se junta y tenemos una cuña que se inserta por aquí. Así que ahora, cuando lo utilice, cogeré mi dispositivo de ignición, pegaré esto ahí dentro, lo prendo y ¡pum! Explota. Me gusta. Es impresionante. 30 de estas cosas todo alrededor va a ser impresionante. Creo que cualquiera que vea venir esta cosa echará a correr. Hoy hemos empezado a cortar. Tenemos que hacer 60 piezas para la parte inferior y otras 60 para la superior. Vamos a preparar 60 con facilidad. Alan ha venido a comprobar los progresos. Para trabajar con Val, debes ser más preciso. Cuando trabajas con Flash, te dejas llevar. Vale. 5, 6... Flash. No está bien. El ingeniero dice que no está bien. ¿Que no está bien? ¿Qué problema hay, amigo? Mira aquí. Viene justo desde ahí. 2 centímetros y medio. Tienes que coger desde aquí. No, 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 no. Va desde la línea hasta ahí. Vale, lo hemos recortado y debería ser... Son 22 con 22. Eso son 25. Aquí marca 24 con 76. Sí. Siempre hay que tomar 2 y medio menos porque esta es una marca exacta mientras que la esquina no lo es. Vaya. Vale. Por lo que a mí respecta, he diseñado las máquinas para que sean precisas, así que intento asegurarme de que el diseño se mantiene íntegramente con cada componente mientras lo hacemos. Debería ser 33, ¿verdad? No. Tenemos 32 con 60. Otra vez. Así que hay 3 milímetros menos en todos. Yo estaba allí con la regla y el transportador asegurándome de que teníamos exactamente 88 grados y exactamente 22 con 22 centímetros. En la magnitud de la escala de la que estamos hablando, 3 con 17 milímetros por 60, al final resultará un error de 18 o 20 centímetros. ¿Quieres medirlo una vez más antes de que lo corte? ¿Qué? Pinta bien. Lo que tenemos ahora es la mitad superior con todo el armazón puesto y el otro lado. la parte inferior también está casi terminada. Todo el armazón de madera ya está. Tenemos que poner una parte sobre la otra y vamos a trabajar todos en ello. ¡Eh, Bill! ¡Val! La cita de hoy va sobre la verdad. La verdad duele. Aunque las perdices se roban unas a otras los huevos, los hijos nacidos de esos huevos siempre retornan a su verdadera madre. ¡Deja de llorar y ponte a currar! Ya corté unos separadores. Estos son los soportes para la torreta superior, la cubierta final de esta máquina. ¡Eh, mira esto! ¡Oh, ahora sí que sí! Ahora voy a unir esto a los separadores y terminaré de soldarlos en su sitio. Ya se parece más a nuestro diseño, lo cual me alegra. Y la parte superior está prácticamente lista. ¡Qué bien queda! Se parece, ¿eh? Sí. ¿Cómo sacamos la escalera? Necesita una escotilla. Sí. Bueno, a ver qué dice Doc al respecto. Me parece buena idea. Hola, Doc. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Tenemos una pregunta para ti. Vale, ¿cuál es? Estamos examinando los planos, pero ¿cómo te metes dentro? ¿Cómo metes los cañones? ¿Cómo entra la gente? Sí, estamos viendo que no tiene puertas. Saltar no parece ser una buena opción. Sí. Bueno, si os fijáis en los diseños de Leonardo, no tiene ninguna puerta, pero tendría que haber una. Vale. Y la única respuesta que tiene algún sentido es hacer una. Y si tuviera que ponerla en algún sitio, la pondría bien abajo y la haría como una escotilla, un puente levadizo. Algo que puedas abrir para meterte dentro. Vale. Me parece buena idea. Bravo. ¿Y cuándo voy a poder ver el tanque? Cuando quieras, pásate por aquí. ¿O quieres decir terminado? Eso ya es otra cosa, ya sabes, aún falta mucho por hacer. Hay algo que me gustaría que hicieseis, que es sed Leonardo. Y si sois Leonardo, vuestro jefe es el duque de Milán y os dice que los franceses pueden invadiros cualquier día. Y os dice que necesita el tanque ya. La presión está servida. Vuestro trabajo es ser creativos y hacer algo increíble. Hacer un trabajo fantástico. La calidad tiene que ser alta. Pero además hay que hacerlo rápido. Aumenta la presión. ¿Estás de broma? Me gusta la idea de tener una escotilla secreta que nadie sabe dónde está excepto nosotros. Tal vez. Cuando esté escondida va a ser difícil ya que es redonda. Gracias. Bueno, aquí está. Hola, ¿puedo pasar? Me gusta que sea como una nave espacial. Me imagino a un pequeño robot saliendo por la rampa. Uno de madera, quizás. Estamos listos para colocar la mitad superior sobre la otra. ¡Ahí va! La vamos a desplazar bajo la mitad superior. No olvidéis agacharos. Intentaremos colocarla sobre las 20 espigas que tenemos y a la primera. Creo que Val tiene que acercarse un poco. Frank y yo la bajamos por última vez. Se asentó justo en el sitio correcto. En el clavo. ¡Justo en el clavo! ¡Sí! Todo salió bien. Lo han conseguido. No sé cómo porque mover una carretilla elevadora es como mover montañas pero la han alineado. Ha quedado genial. ¡Ya tenemos tanque! Genial. Estoy muy orgulloso, la verdad. Sabía que iba a quedar bien pero no sabía cómo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Después de tanto trabajo conseguimos montar una máquina de tres o cuatro toneladas y está lista. En cuanto lo soldemos todo quiero probarlo. Ahora vamos a lijarlo. Luego le quitaremos el polvo y lo tintaremos y con eso espero terminar con este tanque. Estamos haciendo una máquina de guerra pero al mismo tiempo conociendo a Leonardo como lo conozco he de decir que a él le gustaría que quedase bonita. que empiece el proceso de tinción. En la época de Da Vinci también habrían tintado la madera. Habrían utilizado algo de savia de pino o aceite de oliva solo para conservarlo. Queda muy bien. Parece más más batallador. Bien. Los cañones. Perfecto. Ahora solo tienes que montarlos en el tanque y cargarlos. Queda bien. Muy bien. Vale, coloquemos los demás. Estoy contento de haber terminado. Es precioso. Me encanta. Creo que todos como equipo hemos hecho un gran trabajo. Terminado. Queda bien. Bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta el hecho de que esté todo terminado y que vayamos a dispararlo. es emocionante. Vale, chicos. Terminado. Avisemos al doctor Pessner para que venga a ver el tanque. Sí. Desde luego. Que venga ya. Guay. Le va a encantar. Sin duda. Que venga, hermano. Sí. Sí. A continuación, la prueba final del tanque de Leonardo. Nada puede salir mal con este tanque. Preparado y cargado. Todos a cubierto. El tanque está terminado. El siguiente paso es llamar al doctor Pessner para que venga y le eche un vistazo. Hola. ¿Qué pasa, Doc? ¿Cómo estás? Hola. Madre mía. Mi primera reacción al verlo fue es un tanque enorme. Parece que el ángulo tiene más forma de prisma de lo que pensaba. Creo que se quedó boquiabierto. Le impresionó cómo coincidía con el boceto por dentro y por fuera. Madre mía. Vaya, es más grande por dentro de lo que creía. Sacó la cámara, subió, bajó, estaba nerviosísimo. Vaya. Creo que tenía celos de no haber estado desde el principio aquí. Estoy impresionado. Es precioso. Es increíble. No soy materialista, pero me gustaría tener uno. Habéis hecho algo increíble. Es precioso. Veamos qué es lo que puede hacer. Caña. Muy bien. Vamos. Estamos fuera. Hace un día precioso, soleado, y el Dr. Pessner quiere verlo funcionar. Lo importante es que le demostraremos que esto es una verdadera máquina de guerra. Nada puede salir mal con este tanque. Así es como lo siento. El tanque tiene que poder moverse. Y otra pregunta es sobre los cañones. ¿Pueden disparar? ¿Funcionarán? Y no creemos que esta cosa vuele por los aires ni de broma. Lo primero será hacer prueba de decibelios. Queremos saber cómo se sentiría un soldado que estuviese dentro disparando. La prueba que voy a realizar hoy tiene como fin determinar los niveles de presión sonora tanto dentro del entorno operativo del tanque como en lo que yo llamaría una distancia segura para poder obtener una lectura precisa. Si yo fuese un soldado profesional del siglo XV y estuviese pensando en ser artillero, creo que vería ese espacio cerrado y empezaría a meterme algodones en los oídos lo más rápido posible. Básicamente voy a utilizar tres medidores distintos para tener una buena lectura. Poneos los protectores auditivos, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Caray! ¡Atravesó la puerta! ¿Lo ves? Justo por el centro hay una lectura de 99,7. 99, eso está bien fuera. Ahora veamos dentro. Los niveles industriales estándares seguros son de 80 decibelios para un largo periodo de tiempo. Si supera los 120 está del todo prohibido y de hecho todo mi equipo marca como máximo 120. Así que veremos. Bueno, este está muerto. ¿En serio? Cuando visioné la grabación marcaba 116, que son 4 dB por debajo del daño auditivo permanente. Vaya, 4 por debajo. Estáis en ese nivel de peligro, creedme. La siguiente prueba es que los cañones disparen a objetos. Probaremos a distancia para ver con qué precisión atraviesa a tres personas. Es una máquina de guerra, así que lo importante es que alcance al objetivo con precisión, si no estarían problemas. ¿Así? ¿Bien? Está bien. Estoy listo para cuando queráis. Cañón cargado, cañón cargado. Dispara. ¡Bum! Atravesó los tres soldados. Ni se inmutó, solo los atravesó. Sí, eso es. Unos agujeros limpios. Por debajo del hombro. Muy bien, ¿eh? Ahora hagamos que se mueva. Sí, hay que ponerlo en marcha. Yo quiero ver eso. Buena idea. Sí. Avisamos al equipo de pruebas de Da Vinci. Son un grupo de tíos grandes y fornidos que, bueno, se ponen en nuestro lugar para que nosotros veamos lo que pasa. Hoy tenemos una gran tarea por delante. Hay que mover este tanque de Da Vinci y el motor somos nosotros. ¿Estáis listos? Veámoslo. Vamos, chicos. ¡Dadle, dadle, dadle! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mani! ¡Asaltad ese castillo! ¡Dadle, calla! ¡Venga, venga! ¿Estáis cansados? ¡Venga! Si creéis que eso es duro, intentad construirlo. Finalmente aguantó bien. Fue genial ver cómo hacía lo que se suponía que haría. Queríamos saber si esta máquina era realizable y al final resultó que sí lo era. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, chicos! ¡Seguid avanzando! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es un buen esfuerzo! ¡Solo un poquito más! ¡Adelante! Para mí ha sido prueba superada. El tanque ha funcionado tal y como lo había diseñado Leonardo y tal y como lo había diseñado el equipo y ha funcionado. ¡Y se para! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ha sido todo un éxito! ¡Todo un éxito! ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien hecho, chicos! Fue impresionante verlo bien que funcionó todo. Creo que Leonardo estaba hoy aquí sonriendo y diciendo sabía que funcionaría, estaba seguro. Solo hacían falta las personas adecuadas para hacerlo. El espíritu de esto era que fuese divertido. ¡Vale! Y así ha sido. ¡Gracias! Las pruebas fueron impresionantes. Hemos seguido a Da Vinci al pie de la letra. Si levantas la parte de arriba de esta máquina, ves el primer boceto de Da Vinci. Y si vuelves a ponerle la tapa, ves el segundo boceto. Y aquí está, en 3D. A tamaño real, es increíble. Hemos hecho historia. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!